Si me vienes a interrogar sobre Trinidad Llávar, te advierto... ¿Qué hacías en mi casa, temprano, hoy, en la mañana? Ah, me estás espiando. No, te vi por casualidad. ¿Qué hacías? ¿Pero qué si a tu casa entra Pedro, Juan y Diego? Bueno, entra Pedro, Juan y Diego, pero tú no. Y yo no, ¿por qué yo no? Porque yo no quiero. Y me puedes explicar, ¿por qué le arrendaste tu casa a la Paula Green? Son todos míos, pues. Te van a rayar los muebles. Bueno, son mis muebles. Perdón. ¿Estás esperando la Trinidad Llávar? Ah, ¿cómo estás? Ay, don Gerardo, vení a hablar con usted. ¿Sabes, don Gerardo, que me decidí? ¿Acepto un trabajo? ¿Qué trabajo, Bernardo? Cuando escucho yo tu voz, siento que comienza nuestro juego, el programa del amor. Yo ya soñé besándonos, es mejor la realidad y llegar al anochecer. Mis manos se diviertan cada vez que recorren tu derecho, tu fe, ves. Eres bella, superestrella de TV. Eres bella, superestrella de TV. Mis manos se diviertan cada vez que recorren tu derecho, tu revés. Eres bella, superestrella de TV. Eres bella, superestrella de TV. ¿Me puedes explicar qué estás haciendo aquí? Yo le pedí que viniera. Estoy hablando con mi empleada. ¿Qué estás haciendo aquí, Bernarda? ¿Que yo sepa no es tu día libre? No. No, pues. ¿Y entonces? Es que don Gerardo me ofreció un trabajo hoy en la mañana. ¿Gerardo te ofreció un trabajo? Bueno, puertas afuera. Oye, ¿tú estás dispuesta a dejarme a mí por este hombre? Es que me paga muy buen sueldo, señora. Por Dios que eres ingrata, Bernarda. ¿Acaso yo te pago mal? Dime. No, señora, no. Pero casi nunca. ¡No voy a permitir esto por ningún motivo! Ay, pero Pilar, necesitamos una buena empleada. ¿No seas abusador? Tú búscala en otra parte. Oye, vas a matar a esta pobre mujer con tanto trabajo. Uy, señora, si yo me la puedo de más. No, Bernarda, no, por ningún motivo. O trabajas con Gerardo Pech o trabajas conmigo. Así que, ¡decídete! Lo pilló la señora Gisela, profesor. Nunca pensé que se iba a meter en mi computador. Descubrió toda la información. Ahora sabe que la Pilar Lynch es la protagonista de mi teleserio. ¡Puerta, debe estar furia! Insoportable. Tú comprenderás que yo no podía seguir viviendo en esa casa. No me diga que usted... Ya no vivo más ahí, María Flores. Pero, profe, ¿dónde está? En casa de Vilma Ceballos, que es una camarinera de Santiago Sporting. ¡Ay, qué lío más grande! ¡El adiós, qué vamos a hacer! Lo primero que hay que hacer es recuperar ese computador. ¿Lo dejó allá? Sí, eso es lo que más molesto me tiene. Lo que más me preocupa. Mira, con lo insoportable que está la Gisela, capaz de deschuir toda la información. Estoy lista. María Flores, tú estás totalmente loca. ¡Ay, por Dios, Willy! Tengo que aprovechar esta oportunidad. ¿Qué hizo, Lito? Tú hace unos días atrás llorabas por Martin Peix. ¿Qué pretendes? ¿Que siga llorando por ese salidor? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Por supuesto. Me voy al cariño con un amigo. Muy en broma será todo este matrimonio, pero estoy seguro que Emilio Balza va a aprovechar de las circunstancias. ¡Ay, Willy! Pareciera que no conoces a Emilio, tú. Por supuesto que lo conozco. Y me gusta mucho. Por algo concursé por él. No entiendo nada. Si realmente te interesa ir al Caribe con Emilio, ¿para qué tanto concurso y tanta payasada? ¿Por qué no me dejas gozar de mis 15 minutos de fama? ¡Oh, Dios mío! Yo sabía. Yo sabía que algún día se ibas a ver esta cuestión. Pero no debió firmar nunca ese papel, por favor, Emilita, nunca. Yo lo hice solamente para ayudar a su hija, por favor. Sí, maderita, ayudá, rica. ¿Sabes? Me dejó como chaleco de mono con la Paula Grimm. Ah, sí, usted viene egoísta para sus cosas, ¿ah? Como chaleco de mono. Solamente piensa en usted, pues. Oye, yo hace tiempo que sabía esto y nunca había hecho nada para perjudicarla. Así que no puede decirme que yo ando pensando nada más que el mismo. Pero yo no sé qué es lo que voy a hacer ahora, por favor. Yo veo bien fea la cosa, Emilita. ¿En serio? ¿Usted cree que esto podría llegar a oídos de don Hernán? Lo digo, al tiro que por la cara que puso la Paula Grimm, esto no se va a quedar así. Paula, me supe que querías verme. Sí, pero quería hablar contigo porque pasó algo muy grave. Cuéntame qué pasó. Mira, se trata de Vilma Ceballos. Ella es empleada tuya acá en el club, ¿cierto? Ah, sí, claro. Ella es la que tiende uno de los camerinos. Mira, lo que pasó es que ella suplantó a la mamá de Lorena Torres al firmar el contrato para la tercera. Te darás cuenta que eso es algo muy grave. Oye, pero eso es insólito. Vilma tiene una conducta intachable. Bueno, parece que los hechos demuestran lo contrario. ¿Cómo lo descubriste? Porque hoy día fue a verme la verdadera mamá de Lorena Torres. Oye, ¿qué van a hacer al respecto? Yo tengo muy claro lo que voy a hacer. Lo que quiero saber es qué vas a hacer tú. Pa. Gabriel, ¿qué pasa? No, se quedaron estas cosas en el vestuario. Hay que llevarlo entonces al tiro a la casa de Pilar Lynch. Por favor, acuérdate de solucionar el problema que te dije, ¿ya? No, sí, claro. Vamos entonces. ¿Me estuvo haciendo el ridículo siempre con esos chapos? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta verte metido en esa teleserie? Bueno, papá, ¿yo cuántas veces te he dicho que es lo que a mí me gusta hacer? Me da vergüenza verte cargando esas porquerías, mamá. Bueno, es mi trabajo, papá. Yo no me meto en el tuyo. ¿A eso le llaman trabajo? ¿Cuando eres el sirviente de ese vestidor amanerado? Ah, sí, ¿ah? ¿Y tú quieres de la Paula Green? Sí, porque siempre se las ve juntos. Qué raro, ¿ah? Bueno, ambos somos los responsables de las grabaciones de la teleserie en el club. Eso es todo. Claro, seguro que es eso, mamá. ¿A dónde vas? A mi trabajo. ¿Por qué me quieres decir algo? Buenos días, jóvenes. Buenos días, señor. Asiento, por favor. Lorena Torres. Sí, señor. La camioneta del canal está esperando. Uy, así que te agarro la daniza. Tremenda escobita, compadre. ¿Qué me mandó a meterme a mí en este forrito? Sí, pues. ¿Yo te dije o no? ¿Cómo que yo te dije? Bueno, amigo, ¿te querés correr ahora? No, nada que ver. Pero es que vos sois muy relaxo, pues. ¿Cómo que relaxo? Sí, yo encuentro que esta cuestión de que andís con mis dos hermanas es media inmoral, compadre. Al piensa que ahora sí que no voy a poder asomarme ni por tu casa. Ni tampoco por el grupo. Entre tu papá y mi tía Vilma van a hacerse un varo. Uy, está de cacho ahí, va la Lorena. ¿Dónde va la Lorena con el señor Poblete? Qué raro. Ah, que mira, pues está la camioneta del canal afuera. Pero es que mi mamá nos prohibió ir a grabar la teleserie. Sí, pero parece que ya no le va a hacer mucho caso. Se pasó de fresca. Pero, ¿Danitza, para dónde va? Voy a poner las cosas en su lugar. Danitza, tenés prueba matemática ahora. No importa. La Lorena no se va a salir con la suya. ¿Un comercial? Sí, un comercial. Para que salga junto con la teleserie en horario estelar. Bueno, me parece estupendo. Oye, y mejor todavía si conseguimos que Emilio sea la figura de ese comercial. Ah, no, es que yo tenía otra idea. ¿Ah, sí? ¿Otra idea? A ver, ¿qué idea? Sí, yo, no, yo estaba pensando que a lo mejor podía ser yo la figura de un comercial. Ay, Martín, te hablas de serio. ¿En serio? Paula, tú me dijiste que yo como galán de teleserie podía tener éxito. Entonces yo pensaba que podía partir mi carrera sin mi figura de un comercial. Pero, ¿pero estás segura que te atrevería? ¿No te haría mucho nervio? No sé. No, sí me atrevo. ¿En serio? Lídera. Mónica, ¿pero tú ves lo que yo estoy viendo? Sí, lo que parece que están andando. ¿Pero cómo y cuándo pincharon esos dos? Bueno, a la Paula siempre le gustó Martín. Ay, cómo te voy a creer. ¿Todavía no llega la Lorena? ¿Cómo que todavía no llega la Lorena? Pues, mijo, si yo grabo con la Lorena. Ay, me distingas que vamos a tener problemas con esta niñita. Pero, Paula, por favor. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ¿tenemos que hablar o no? Mira, Vicente, yo no tengo nada que hablar contigo, así que háblate. Javiera, por favor, escúchame. No es lo que tú piensas. Suéltame ya. Eres un cínico. Nunca debí dejarme en ti. Javiera, ni siquiera me has dejado explicarte lo que pasó. ¿Y qué me vas a explicar? Mira, lo que yo di en la niña me dejó muy claro el tipo de persona que eres. Javiera, por favor, escúchame. Yo te quiero. Vicente, no me mientas más, ¿ya? Quédate con la Lorena. Ella es de tu clase. Yo no tengo nada que ver contigo. ¡Uy! ¿Cómo pesan estas cosas? ¿Por qué tanta maleta por solo una semana hoy? Viejo, lo que pasa es que este es el vestuario que me consiguió Martín Page para mi viaje al Caribe. ¿Martín Page? ¿Qué tienes que ver con ese gallo? Ah, cosas de la Paula Grimm. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, Emilio. Oye, tú llevas más maletas que yo. Uy, la cantidad de fans que hay allá abajo es increíble. Yo no sé cómo se enteran de todo. ¡Emilio! ¿Emilio, ¿sabes lo que dice Willy? ¿Qué dice Willy? Que tú vas a querer una luna de miel completa. Ah, y a ver, aclarémosle a ti en un asunto. ¿Por qué postulaste a un viaje de placer conmigo en el Caribe? Ah, no, no, no. No te equivoques. Yo al Caribe voy a relajarme. Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? No, no, don Álvaro. Yo le juro que no. Que, ¿sabes? Yo lo hice todo por ayudar a esa mocosa. Usted podría ir a la cárcel por una cosa así, ¿no? Sí. No, don Hernán, por favor, no. Y usted comprenderá que nuestro club no se puede ver involucrado en este tipo de asuntos, ¿me entiende? Sí, don Álvaro, pero yo estoy súper arrepentida. Le juro que nunca más. Vilma, discúlpeme usted, pero los arrepentimientos no sirven de mucho. Las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas. Pero, don Hernán, usted me conoce hace harto tiempo. Usted sabe que yo soy una mujer súper tranquila. Yo nunca he dado ningún tipo de problema. Sí, pero ahora sí, fíjese. Y nosotros tenemos que darle un corte definitivo a este asunto, ¿me entiende? Vilma, tome sus cosas, sus efectos personales. Ahora, el uniforme y las cosas que pertenecen al club, las deje en los camarines. Es que no le entiendo, don Hernán. Bueno, en el fondo es muy simple. Usted en este preciso momento deja de pertenecer al Sporting Club. O sea, usted está despedida, ¿me entiende? ¿Qué te pasa, Adelaida? Te noto que estás en las nubes. Bueno, yo le pido disculpas, señorita. Lo que pasa es que yo... yo ya no sé qué hacer con su hermana, fíjese. ¿Qué cabrita tan insufrible? A ver, Adelaida, mira, yo te quiero mucho, ¿ah? Pero mi hermana es mi hermana y no te voy a permitir que hables así de ella. ¿Me escuchaste? Bueno, discúlpeme, por favor, señorita, pero... pero ¿cómo es posible que sean tan diferentes? Me pregunto yo. Oiga, si no parecen hijas de la misma madre. Bien, corten. Queda. Bien, sí, súper bien. Oye, ¿qué te pasa a ti, Verónica? Por favor, dime, ¿por qué estás tan distraída? Bueno, mamá, es súper difícil concentrarme. Se anda Martín por ahí. Ah, el problemita. Mira tú, tú tienes que exigir, escúchame una cosa, como protagonista de la teleserie, que le prohíban el acceso al lugar de grabación. Pero si es la casa de su mamá, pues. Ay, yo siempre supe. Si yo siempre supe que iba de problema por grabar en la casa de la pila, el lincho, Rolito, te lo dije. Pero a mí nadie me oye, nadie. Oye, Miguel Ángel, ¿qué cena vamos a hacer ahora? Ahora toco con la Lorena, pero todavía no llega ella. Ay, pero si la camioneta fue hace rato a buscarla. Ay, capaz que tuvo problema en el colegio. El colegio, el colegio. Yo siempre dije, no puede ser colegial y actría al mismo tiempo. Imposible. Oye, mijo, dígame, ¿hasta qué hora vamos a esperar a la famosa Lorena? Y será, por favor, tranquila. Apenas llegue la Lorena, grabamos, ¿ok? Sí, pero yo... Mire, escúchame una cosita, por favor, mijito. Te quiero decir algo. Esta casa es un problema para las grabaciones. Necesitamos un estudio de grabación, ¿me entiendes? No tiene las comodidades la casa. Hola, yeye, disculpen. ¡Norena! ¡Estoy viendo bobles! ¡Son dos! ¡Pero no quiero! ¡Ay, 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 qué cena! Oye, pero si son iguales. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que aquí viniste a grabar? Yo también vine a grabar. Eres bien, estupida. Oye, parezca un escándalo un poquito. ¿Me pueden explicar qué pasa acá? No, no pasa nada. Yo soy la Lorena y vengo a grabar. ¿Y ella? Soy la Danitza. Somos gemelas. A ver, a ver, a ver. Permiso. Permiso. Discúlpenme, pero... ¿Cuál de las dos grabas? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo y tú? ¿Las dos? Las dos grabamos. ¿Cómo que la Lorena fue a grabar? Vale, más que sí, pues, si yo la vi cuando se subió la camioneta al canal, pues. ¿Y la Danitza? ¿La Danitza? Vieja, la Danitza se arrancó. La Soraya me contó. Yo creo que iba a grabar también. Pero si yo les prohibí a esas niñitas, no podían hacerlo. Ay, viejita, entonces no le digas nada que yo te conté, porque si no esas dos son capaces de degollarme. No, si no te preocupes. Yo me di cuenta al tiro que tú me estabas ahí escondiendo algo. Yo no sé qué voy a hacer con estas chiquillas de porquería. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que vayan a grabar las dos juntas? Se van a sacar los ojos, pues. Eso es lo que tienen. Mira, apenas lleguen a ese par, las voy a agarrar aquí mismo a correazo. Vaya, Vario. Sí, te vas, pues. Chao, viejita. ¿A dónde crees que va? No, si yo iba a ir a por burlar nomás a los flippers. No, no, por ningún motivo, oye. Y menos si va con ese chocoldante. Mira que por culpa de su famosa tía Vilma es que se anotó este lío. Ya, pues, Vilma. Vilma, sabes que no llorí. ¿Cómo? Nada de consideración tuvieron conmigo, pues. Que no ve más me echaron a la calle como si yo fuera un perro. Escucha, pero ¿para qué te metiste en ese lío, pues, Vilma? ¿Tú sabés lo jodido que son aquí en el... Sí, pues, pero yo que nunca pensé que esto se podría saber, pues. Si me lo hubiera imaginado, yo no firmo ese contrato, ¿cómo se te ocurre? Es que sabes que la culpa la tuvo la Paula Green. No, no hay que verla. La culpa, ¿sabés quién la tuvo? La tuvo la Lorena, que ella fue la que me echó al agua a mí. Pucha, Vilma. ¿Y ahora en qué vaya a trabajar? No sé. Pero algo yo voy a tener que hacer porque yo necesito pegar. Pucha, Vilmita. Vilmita, ¿qué pasó? ¿La retaron mucho? La echaron del club. ¡Ja, ja, 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 ja. Es que no era una, eran dos. Qué increíble, o sea, había una que grababa, entonces después llegaba la otra y no grababa, o sea, grababa esto. Ay, no entiendo, bueno, lo que te quiero preguntar es, ¿con cuál de las dos tú coqueteabas? ¿Con la Lorena o con la otra? Con ninguna de las dos, por supuesto, Manuela. Oye, menos mal que yo no fui el que hizo el contrato, menos mal que fue la Paula. No me decía que llegaba a mí, pues. Oye, Miguel Ángel, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, por el momento, esperándome. Oye, pero, ¿a quién visto yo ahora, viejo? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar hasta que se solucione este bochorno, mijo? Porque yo no tengo todo el que fue el mundo, te lo digo. Espérase un minutito, por favor, ¿ya? Mamá, yo me voy a aprovechar de ir porque terminé de grabar, así que me cambio y me voy a la escuela. Chao, Lina. Chao. No, no, no. Si la Verónica se va, me voy yo, ¿ok? La Verónica terminó sus escenas, tú no, así que esperas. Mira, lo que tú tienes que hacer es ir a buscar una de esas mocosas y traerla para grabar, ¿ok? Chiquillo, chiquillo, no saben nada lo que está pasando. Allá arriba, en el segundo piso, se están agarrando de la mecha las dos mocosas. No, no, chiquillo, no. Tú, mira, detestas todo a perder. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Suéltame. Te voy a matar. ¡Ay, cuidado! No voy a dejar que sigas grabando porque mi mamá nos prohibió grabar a las dos. No sé, pica, porque yo me gané el concurso, porque yo siempre he sido mejor que tú. Mentira, yo actúo mucho mejor que tú. Sí, seguro me querían quitar al Dante. ¡Te odio, te odio! ¡Escúlzame, escúlzame! ¿Y qué pasa aquí? ¿Se volvieron locas? ¡Mía, pará! No, no pasa nada. Nosotras nos tenemos que ir porque mi mamá no nos da permiso para grabar. ¡Oye, qué pasura! ¡Felic Kid, learning! ¡Felic Kid! ¡Felic Kid! Calvi el político barού ¡Felic Kid! ¡¡Felic Kid! ¡Ay, qué delirio! ¿Cómo me puedo salir una hija tan loca? ¡Ay, mamá, por favor! ¿A su edad usted haría hecho exactamente lo mismo, no? ¿Yo? ¿Estás demente? No se olviden, ¿eh? El ciclo de paso límite en la mañana. Oye, no se me relajen, ¿ah? En cinco minutos más aquí. Chao. ¿Qué pasa? Lo que pasa, Verónica, es que tú y yo teníamos un acuerdo y vas a avisarme si salías con Guillermo. Ay, lo siento, Estela, pero tengo clases, ¿ah? Ah, tienes clase. Es que no te das cuenta, mujer, que para mí es muy importante que yo no voy a permitir que tú sigas interfiriendo entre Rodrigo y yo. ¿Por qué no eres sincera, Estela? Lo que a ti te molesta es que yo interfiera entre Guillermo y tú. Eso no es cierto. Sí, sí, es verdad. Todavía te gusta Guillermo. Y a ti también. Y si me gustara Guillermo y tal, yo tengo un hijo. Sí, un hijo que abandonaste. Ah, si yo ya sabía que entre tú y yo no podía haber una amistad verdadera. Mira, Estela, toda tu vida ha sido interferir en la mía. ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? Sabes, Estela, yo no quiero seguir hablando. ¿Puedo empezar mi clase? Así que se fue la día a Mario Lidia. Sí, que descanso, ¿no? Sí, me vas a desordenar. Bueno, este descanso va a durar solo una semana. ¿Y no se casó con el Emilio? Ay, si ese matrimonio fue en broma, hijo. ¿Cómo en broma? O sea, ¿tú te casarías con alguien en broma? No sé, ¿con quién? Ponte tú. A ver, con la ampolleta. Porque la ampolleta es para el deseo, ¿no? ¿De dónde sacas eso? No sé, es que yo supongo que tú te ibas a casar con la Vero. Porque la querías harto y era de verdad. Alejandrita. Mamá, ¿y en qué andas? Surprise, linda. La vengo a invitar a almorzar. Qué útil, linda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pilar? Supongo que le darás permiso a la Alejandrita para ir a almorzar conmigo. Claro, ella está a su hora de colación. Regio, entonces, pues linda, vamos. Adiós, Pilar. Adiós, Pilar. Nos vemos más tarde, señora Trini. Sí, nos vemos. Hola, hijo. Hola. ¿Tu padre está? Sí, estamos almorzando. Hola, Guillermo. Qué sorpresa. ¿Quieres almorzar con nosotros? No, 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 gracias. Vine a hablar contigo. Dime. Preferiría que habláramos solos. Ándate de tu pieza, por favor, Rodrigo. Papá, pero estamos almorzando, ¿no? Sí, en realidad se le va a enfriar el plato. ¿Por qué no hablamos después mejor? Guillermo, no voy a soportar que Verónica Alfaro me humille por tu culpa. ¿Por qué no aclaraste una vez por todas que lo que hay entre ella y tú? Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de exaltaciones aquí en el departamento. Ella me dio a entender que entre ella y tú... No entiendo por qué tienes que ser tan confuso. ¡Posiciones! Rodrigo, ándate a tu pieza y comes allá. ¿Qué? No, papá. Yo voy a comer en la mesa porque si no después me voy a ir a la guata. Joder, ¿no piensan en otra cosa que no sea comida? Papá, no seas grosera. Ya, mira, pues cálmate. Estás de muy mal humor hoy día. ¿Por qué no vienes otro día? Sí, sí. Es Verónica la que me pone así. Con esos aires que se da como si tuviera algún derecho sobre ti, sobre mi hijo. Mira, almuerza con nosotros y así te vas a calmar. Lo mejor será que me vaya. No, no es mi día, la verdad. Disculpen. Disculpen. Que la Bernarda se nos va, mamá. Eso siempre es que prefiere trabajar con Gerardo. Pero nosotros no podemos dejarla irse así, pues. Bueno, ¿qué vamos a hacer, pues? Si ella decide trabajar con los pechos, yo la voy a amarrar a la pata del cacho, usted comprende. Seguro que le deben pagar regio. Ah, vi a esta mujer más ingrata. Bueno, en fin. Oiga, cuénteme. ¿Cómo andan las cosas por la oficina? Bueno, igual que siempre, nomás. Me da. ¿Igual, igual, igual? Sí, ¿por qué? La chingada ya no ha tenido ningún cambio con usted. No, ¿y por qué iba a cambiar? Bueno, posible que Gerardo no le haya dicho nada. Ay, mamá, no lo entiendo. ¿Me puede explicar, por favor? Lina, yo le voy a contar una cosa, pero usted, usted, mi amor, tiene que morir pollo, ¿me entendió? Ya, pero cuéntame. Escúchame. Su jefa, linda, no se ha casado jamás. Mamá, la señora tenía viuda. No, linda, ella renunció a ser socia del club, justamente porque no tuvo ni un certificado que presentar, ni de matrimonio, ni de bienes. En serio, en serio, en serio. Sí me gustaría saber quién es el papá de su hijo. ¿Y por qué te interesa saber eso, mamá? ¿Y tú le dijiste todo eso a Gerardo Pecha? Sí. No dio rabia que apareciera aquí haciéndosele interesado en mi carrera. Bueno, Gerardo está interesado realmente en ti. Por favor, mamá, ¿hasta cuándo lo justificas tú? No, no lo justifico, Vicente. Pero te estoy tratando de sacar de un error, hijo. Mira, la única que está en un error eres tú. ¿Sí? Él trató de agarrar papá contigo y para eso me utilizó a mí. Por favor, Vicente, tú no sabes lo que dices. Gerardo te quiere y te quiere mucho, hijo. Pero mamá, ¿por qué me va a querer si apenas me conoce? Porque bueno, está entusiasmado contigo porque tú eres un campeón sudamericano de natación y porque... Ah, y el interés le surgió así, de repente, ¿ah? No, no es de repente. Yo creo que él se sintió atraído porque como tú eres un campeón sudamericano de natación, ya te lo repito, bueno, él quiere preocuparse de tu entrenamiento seguramente, por eso va al club, te regala el reloj y todo lo demás. ¿El reloj? ¿Tú me estás diciendo que este reloj me lo regaló él? Bueno, no me hagas caso. Mamá, ¿tú sabías que él me regaló este reloj y no me dijiste nada? Claro. Ahora entiendo todo. Él me trata de comprar con un reloj y así se despeja el camino para tener una aventura con mi propia mamá. Sí, sí. Por favor, no seas falto respeto conmigo. Lo siento, mamá, pero es la verdad. Se me quitó el agua. Uy, señora Gisela y esas fachas. Ay, ves tú, pues, Rita, el destino nos tiene de colega, oye. Estoy grabando, pues, niña, en la casa del lado. Ay, ves que de algo le sirve estar quedando en la casa del lado. Oye, ¿qué hace aquí? Rita, estoy preocupada por Eladio, esa es la verdad. Hazme un tecito, por favor. Preocupada, preocupada. Después que lo echó y lo trató pésimo, señora Gisela. Oye, eres bien injusta tú conmigo, ¿ah? Porque Eladio me engañó. Se atrevió a engañarme a mí. Y eso no lo voy a permitir. Ay, señora Gisela, en todo caso quédese tranquila porque él está súper bien. Llamó. Cuéntame. Llamó mientras yo estaba grabando. Bueno, algo así, pues, señora Gisela. Algo así. ¿Qué es eso de algo así, pues, señora Gisela? Oye, ¿por qué andas con secreto tú conmigo? Ya, pues, cuéntame. Señora Gisela, yo no le voy a decir absolutamente nada. Él me pidió reserva. O sea, que tú sabes dónde está. Sí, pero él confió en mí. Así que yo no le voy a decir absolutamente nada. ¿En qué anda, don Eladio? Vilma, ¿qué guarda ahí en ese babúl que tiene ahí? Nada, cosas viejas, nada de importancia. No, si son cosas suyas, quiere decir que son muy importantes. Disculpe, don Eladio, no estoy en condiciones de... Vilma, no sé por qué me siento que ahí hay cosas de teatro antiguo en ese babúl. ¿Qué sientes? ¿Se siente mal? ¿Qué le pasa a ese...? Me siento terrible. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Me quedé sin pera, don Eladio. ¿Lucharon del club? ¿Aló? Verónica, hola, hablas con Guillermo. ¿Guillermo? ¿Cómo estás? Bien. Dime qué quieres. ¿Sabes? Me gustaría hablar contigo. Es acerca de Estela. ¿Sería posible que nos viéramos en tu departamento? ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué? 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 Aló. Aló, Gerardo. Habla Trini. ¿Trinidad? Quiero hablar contigo urgente. Se trata de Vicente. Espérame un minuto. Están tocando el timbre. Ah, pasa. Va a ser miso. Perdóname, un minuto, te atiendo enseguida. No se preocupe, no me voy a demorar mucho. ¿Qué pasa? Mire, don Gerardo, yo no soy ningún imbécil. Ya lo sé todo. ¿Lo sabes todo? Sí. Y quiero saber por qué lo hizo. ¿Qué cosa? No sabe el que no sabe. Usted me regaló este reloj. Era el reloj. ¿Qué era eso? No encuentro que sea divertido. Bueno, bueno, ya, ya, ya. No te enojes, hombre. Pero es un bonito reloj. Pensé que podía gustarte. El punto no es si me gusta o no. Yo no estoy para recibir regalitos con segunda intención. Yo sé que usted me dio ese reloj porque lo que le interesa es conquistar a mi mamá. Pero si tú no sabías que yo te lo había regalado. No, pero ella sí. Y usted se encargó de que ella supiera. No, eso es una calumnia. No. Esa es la verdad. Mire, quiero decirle una cosa. Deje tranquila a mi mamá. ¿Está claro? Buenas tardes. Vicente. Por favor, déjeme pasar. Lo están esperando en el teléfono. Tenguía. Lo escuché todo, Gerardo. Lo escuché todo. No, no sabes el susto que me dio cuando me dijo que lo sabía todo. Por suerte, se refería al reloj. Bueno, no quiero que te asustes más, Gerardo. Sabes, Vicente tiene razón. Quiero que me dejes tranquila. Mamá, ¿y tú por qué andas con vestuario? Eh, me escapé de la grabación un ratito y bueno, ¿y ustedes en qué andan? Nosotros tenemos que hablar un asunto. Ah, me parece muy bien. Bueno, los dejo en su casa. Pasa, por favor, Guillermo, adelante. Pasa. Mamá. Dime. ¿Y del papá se supo algo? Nada, bolinda, que se va a saber. Oye, estás grabando en la casa de la pila Lynch, ¿te das cuenta? Yo grabando en esa casa. Es que no lo vayas a repetir, Guillermo. Adiós. Ya, chao. Chao. Dime. Martín. Señora Guisara, ¿cómo le da? La pintita suya, que está así en la calle, no tiene problema. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿No me veo bien? No, sé estupenda. Sí. Pues, como actriz profesional que soy, tengo bien asumido mi personaje, ¿te das cuenta? Y ahora me voy a grabar a la casa de tu encantadora madre. Oye, ¿en qué andas tú? ¿Yo? ¿Nada? Persiguiendo a la Verónica. No, ¿cómo se le ocurre? No se le vaya a ocurrir subir, Martín, porque la Verónica está arriba con Guillermo Cártero. Sí, sí, sí. Ay, yo sabía que lo de ustedes no iba a resultar. Pues, lo siento tanto, Martín. Guillermo, yo jamás la he humillado. Desgraciadamente, eso es lo que cuenta ella. Mira, lo que yo le dije a la Estela fue que yo sentía que ella estaba molesta porque yo me interpongo entre ustedes. ¿Pero tú tienes la sensación que te están interponiendo entre nosotros? Lo que yo creo es que a la Estela todavía le gustas tú. No, no, nada que ver. Ay, Guillermo, ella no solamente busca a Rodrigo, también te busca a ti. Ay, no inventes cosas, Verónica, sí, yo sé cómo son las cosas. Pero además, mira, te lo digo porque, ¿tú sabes por qué ella me dejó? ¿No? Ella me dejó porque se fue con otro hombre. Guillermo, yo lo siento mucho, no sabía. No, sí, de lo mismo, mi etapa superada, lo que me importa en este momento es saber si tú estás de acuerdo conmigo en que... Guillermo, yo me tengo que... Escúchame, yo sé que hay algo importante entre nosotros, ¿qué sientes tú por mí, Verónica? Si cada vez estoy más segura, Marina, ¿sí? Algo pasa entre la Vera y mi etapa. Mira, yo si fuera tú, no estaría tan segura. ¿Y por qué? Mira, si algo pasara de verdad entre tu papá y la Verónica, ya te lo habría dicho. Pero si ayer íbamos a ir a la nieve y yo invité a mi mamá, ¿y mi papá adivina a quién invitó? Mira, ¿a la Verónica? Obvio, ¿te das cuenta? Hacen planes para salir juntos. Pero eso no dice nada. Oye, ¿cómo que no dice nada? Antes ni se miraban. Y ahora, con lo que escuché, mi mamá, no sé si estoy convencido. Algo pasa entre la Vera y mi etapa. Mira, si fuera así como tú dices, todavía no entiendo por qué. Todavía no te lo ha dicho, ¿eh? Bueno, yo lo entiendo. Es que tiene miedo por lo que pasó. Qué lío. La Verónica tiene toda la culpa. Ella nunca debió haber dejado a tu papá. Oye, ¿qué te pasa? La culpa la tiene el Gil. Él se vino a meter. ¿Estás seguro que termina con él? Supongo. Eso creo. Imagínese, pues, don Eladio, se hacía como cinco años que yo trabajaba en el club. ¿Cinco años? ¿Y qué hacía antes de trabajar ahí? ¿Por qué? No sé, porque a lo mejor sería bueno que usted volviera a su antiguo puesto de trabajo. No, porque es que eso no es posible. ¿Y por qué? Porque yo, así como que trabajaba en varias cosas, así como picoteaba, ¿me entiendes? Pituto, ya. No sé quién podría ser, señor. Yo no tendría que estar en casa. Ahora. ¿Sí? ¿Qué tal? No perdí. ¿Qué? ¿Qué tal, profesor? Hola, María Flores. ¡Bravo! Hola. Sí, sí. Ella es una alumna mía. Me tomé la libertad de pedirle que viniera a Vilma. Ah, claro. Adelante nomás. Profesor, vine porque creo que tenemos que recuperar el computador como sea. Sí, yo no creo que sea una buena idea ahora, no creo que sea bueno dejarla sola a Vilma. ¿Qué le pasó? La echaron del trabajo y, no sé, me siento complicado, estoy molestando. No, no se preocupe, vaya nomás y yo, yo prefiero estar sola. Pero, Gaby, por Dios, ¿va a dejar todo este desorden aquí? Ah, no sé, pues viejo, yo lo siento, yo no voy a trabajar mal en esto, mañana cobro mi cheque y me largo. Ah, bien bonito, y me dejaste toda la pega a mí, ¿no es cierto? Oye, pues viejo, yo tengo que dedicarme a lo mío, hombre. Ay, ¿se puede saber qué es lo que es lo tuyo y es lindo? Sí, después viejo, las cámaras, ¿cachai? Ay, sí, las cámaras, la cámara de bicicleta será, po. Pero, por Dios, ¿de qué se me deja esto, por favor? Esto es un verdadero chiquero. Tía Pilar, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Sí, mucho gusto. Hola, mi amor. Eh, yo, bueno, lo que pasa es que yo, yo trabajaba acá antes. Sí, sí, es cierto, no me había olvidado. Oiga, lindo, pero mire, por favor, usted tiene que tener más cuidado porque está en el dormitorio de Martín, ¿me entienden ustedes? Ay, más respeto, esto realmente parece una cochambre. Ay, discúlpeme, señora, pero no le ponga tanto ya. Miren, si no fuera porque yo, tengo que estar muy atenta, ustedes destruirían esta casa, oiga. Pero discúlpeme. ¡Ven, nada! ¡Va a mandarse el aseo aquí! Señora, ¿sería posible que no subiera tanto el tono de la voz? No ve que puede estar hidratando, papá. Perdónenme, pero esta es mi casa y yo hablo en el tono que quiero, oiga. ¡Cállate, te estoy diciendo, hijo, que no respeto! ¿Le pongo queso también? Pero, por favor. Bueno, ¿y el almuerzo se fue por el alambre? Es que en realidad tengo mucha, mucha pega. No le hace bien quedarse sin almorzar, ¿ah? Gracias. Arriéndanle en todos lados. Hola, vato, ¿qué tal? Oiga, ¿así que mi papá le ofreció trabajo, Hernanda? Claro, y con muy buen sueldo. ¿Y en qué topa? Bueno, que la señora Pilar me puso entre el spa y la pared. ¿Cómo eso? Me dijo, o trabaja aquí, o trabaja allá. ¡No! ¡Bernarda! ¡Ay, qué señorita! ¡Bernarda, todo loco! Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Ya, 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 ya. Vamos saliendo. Fuera, fuera de aquí. Chicoteros, que la pones. Vamos saliendo, vamos. La próxima no está incluida en el colcheto. Vamos, vamos, vamos. No te hagas mala sangre, Pilar. Nadie te obligó a arrendar la casa para la adolescencia. Yo me voy a quejar igual a la Paula Green. Oye, no puede ser. Y tú andas a ordenar la pieza de arriba porque parece un chiquero. Ese famoso rolo es un desordenado. Señora, Martincito, ustedes no pensarán arrendar el departamento para una teleserie, ¿no? ¿Cómo es una teleserie? No, pero claro que no. Señora, yo renuncio. Me voy a trabajar a la casa de don Gerardo. Bueno, gracias por traerme, ¿eh? No, no, no pelees con Estela. Ah, Guillermo, es lo que menos quiero. Lo que pasa es que Rodrigo se está encariñando con ella, ¿me entiendes? Bueno, es lógico, es su mamá. Igual, yo creo que va a haber que llegar a algún arreglo con ella, con respecto a Rodrigo, digo, ¿no? Oye, ¿y ese hombre por el que te dejó no se casó con ella? No sé. ¿Cuándo nos vemos? Yo te llamo. No hay nadie a la vista, puede bajar, María Floria. Sí, gracias. Ya, subimos entonces. No, no, sube tú sola, yo no quiero encontrarme con la Gisela otra vez. Pero profesor, si el computador es suyo. Estoy de acuerdo en eso, pero es que yo no quiero agarrarme de las mechas con ella. Ah, no. Entonces yo voy a subir. Yo no lo tengo mío, le digo que vengo de parte suya, buscar el computador y se acabó esta construcción. Chao. María Floria, ten cuidado. Profe, ¿y si no hay nadie me voy a pegar el chique por las pulas? Aquí están las llaves. La que está marcada es de la puerta de entrada. Ya. ¿Cómo que no vamos a seguir grabando? No podemos seguir grabando hasta que sepamos qué va a pasar con la Lorena Torres. Paula, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que te pasa por contratar a Liceana? Pero harto talentosa, harto buena actriz que es, ¿no? ¿Quién? ¿La Lorena o la gemela de la Lorena? Ay, qué desesperación. Permiso, córrese, permiso, permiso. Oye, ¿y tú no sabías, Paula, que eran gemelas? No lo puedo creer. Me engañaron ya, me engañaron, sí. Pero ¿te das cuenta, te das cuenta la percepción de una actriz? A mí nunca me engañaron. Yo siempre supe que ahí había algo raro. Ya. Oye, ¿entonces me puedo ir para mi casa? Oye, ¿no? Hola, dame una bebida, por favor. Hola. Hola. Oye, ¿supiste lo de la Lorena Torres? Ay, sí, qué rabia. Mira, yo tendría que haberme dado cuenta antes de que eran gemelas. ¿Por qué? Bueno, porque yo conocí a esta niñita antes de que entrara a la televisión y ya andaba con mentiras. Sí, lo que pasa es que en esta vida hay gente muy mentirosa. Hola. Oye, Verónica, ¿todo esto qué estabas haciendo con Guillermo? ¿Con Guillermo? Ay, ¿con Guillermo? No te hagas la sínica. Te vine a dejar, los vi recién. ¿Y a ti qué te importa, Manuela? Ay, Estela, ¿te puedo decir algo? Yo creo que el que pestañea, pierde. ¿De qué reloj me estás hablando? Ah, de ese. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que me habían regalado un reloj y que yo no sabía quién? ¿Sí? Ya. Ah, ¿y tú dices que te lo regaló mi papá? Sí, pero hoy día se lo devolví. ¿Y por qué? Bueno, porque descubrí por qué tu papá se acercó a mí. ¿Por qué? Mira, Martín, lo que pasa es que yo creo que tu papá está interesado en mi mamá. Y que se acercó a mí porque pensó que así iba a ser más fácil conquistarla. No, pero ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Bueno, sí, además es evidente. No, pero no puede ser para tanto. ¿Pero cómo si yo los encontré juntos en Valle Nevado? ¿Cómo? ¿A mi papá y a tu mamá? Sí. Bueno, cuando los pillé se tuvieron que volver. Ahora me lo explico. Además, tus papás iban a casar. Y eso significa que lo único que está haciendo tu papá es jugar con mi mamá. No, pero yo te aseguro que mi papá no se acercó a ti para conquistar a tu mamá. Te siento, no, no. Oye, ¿por qué no me cuentas cómo te fue con la Javida, doctor? Mira, mejor ni me acuerdes de eso porque me fue pésimo. ¿Y por qué? Porque me pillaron con la Lorena Torre. Me salió un tremendo enreo. ¿Con la actriz? ¿Con la Lorena Torre? Sí, papá remate. Yo estaba en calzoncillo. Bueno. ¿Qué pasó? Ojalá, Say, que justo cuando podría haber saltado la ley, me pillaron y no pasó nada más. El teléfono, el teléfono, por favor. Lo que me faltaba. ¿Para dónde crees tú que vas con ese computador? A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Loca Piel. Cuando escucho yo tu voz, siento que comienza nuestro juego, el programa del amor. Yo ya soñé besándonos, es mejor la realidad y llegar a enloquecer. Mis manos se difieren cada vez que recorren tu releche, tu reves. Eres bella, superestrella de TV. Atrévete, no tengas miedo esta vez. Aunque me digas que no, un beso te robaré. Eres bella, superestrella de TV. Te apuesto a que tú tuviste la culpa. Se callaron las dos. Están castigando, pueden salir, ¿oyeron? Ay, pero hay un problema. ¿Qué problema? Es que mañana me pagan en el canal. Oye, no, ¿cómo que van? Cuéntame, ¿quién anda detrás de la señora Trini? ¿No le puedes contar a nadie, Javiera? Ay, por supuesto que no, ya, cuéntame. Don Gerardo Pech. ¡Oh, Jaime! Ahora que yo voy a cambiarme aquí tú, Jaime, yo esto te lo voy a robar con... ¿Qué le decís, papá? Yo quería hablar contigo, perdón, con usted, una palabrita. Sí, sí, diga. Es que hay un problema sobre la Vilma. Ay, mi hijita, no me asuste, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a la Vilma la echaron. ¿A la Vilma? Esa mujer que es un pan de Dios, no te puedo creer. ¿Qué va a terminar, Válgara? Bebé, pero este tichito entra por aquí como si fuera Pedro por su casa. Es como si fuera su casa. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ay, Javiera, ¿qué es ese tío tan guardia? El profesor de natación. ¿Vicente Cruz? Sí. Ay, justamente tengo que hablar con él, preséntamelo. Vicente. Sí. Te presento a Estela Benke. Ella, cineasta y quiere hacer un comercial aquí. Ah, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué es esa insonencia? Escúcheme bien, señora. Nosotras no teníamos nada que hablar con usted, ¿me entendió? Usted arrendó su casa y ese es problema suyo. Nosotras nos vemos la obligación de ir a bajar aquí. Si no, olvídese. Exactamente. Y nosotras no tenemos la culpa que usted sea tan roteca que tenga que arrendar su casa como centro de televisión. ¿Qué se ha imaginado? Pero yo no voy a probar absolutamente nada hasta que no se normalice la situación con su hija. Pero yo le dije a usted bien clarito, oiga, que ninguna de las niñitas iba a seguir en la tele, pues. Entonces yo también bien clarito le puedo decir a usted que no puedo pagar ni un peso por el cumplimiento de contrato, ¿me entiende? ¿Qué contrato? Que si yo no he firmado ningún contrato. No hay razón todavía, pues. Ese documento entonces no tiene ninguna validez. Estamos listos. El visor en el LAM lo busca. ¿Quién es? Yo. Estela. Yo creo que vamos a matar. Sí. ¿No es cierto? Sí, seguramente. Vamos a matar. Manuela, no, no. Manuela, por favor. Ay. Por favor. Manuela, por favor. Por favor. ¿Por qué no le preguntas por qué te ha mentido todo este tiempo? ¿Por qué me ha mentido? ¿Cómo es? Perdóname, no le hagas caso. ¿Qué le está diciendo? Callas, oye. ¿Por qué me ha mentido? Perdóname, no le hagas caso, mi hijita. Le estoy diciendo que... Él sabía todo lo de la Vilma, lo del contrato, todo. Y nunca te quiso decir nada. ¿Con eso? ¿Tú lo sabes?